Hola, mi nombre es Esteban Corral González y he sido alumno de este Bootcamp Web 7, de esta séptima edición. Y vamos a ver un poco lo que ha sido el desarrollo de esta práctica final. Un pequeño resumen, en el que veremos un poco los objetivos, arquitectura y tecnologías que se han usado en la aplicación, una demostración de lo que es la aplicación, partes que han quedado pendientes y que han quedado a mejorar y un poco las conclusiones finales de lo que ha sido el desarrollo de esta práctica final. A nivel personal, lo que me ha dado hacer esta práctica es poner los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo del Bootcamp en estos seis meses, desde junio ya pasado. Parecía que no iba a llegar nunca, pero ha llegado y ya estamos aquí en el final. Conocer también los entresijos del backend y del frontend, sobre todo la parte de backend que nunca le había tocado y que sí que tenía bastante interés en conocer un poco más y me ha parecido bastante interesante. Como objetivo final ha sido el crear la aplicación que en mi consideración ha quedado medianamente funcional y lo que es WallaClone, que es una web de compra-venta de objetos de segunda mano. Lo que se ha usado en la parte frontal ha sido React junto con Redox para mantener el estado de los datos y Axios para hacer las llamadas hacia el backend en el que se ha utilizado JSON Web Token para las partes privadas, NodeMailer para las notificaciones. En el caso de las notificaciones solo se ha desarrollado la parte de recuperación de contraseña, con lo cual se ha utilizado solamente ahí. También se hubiese utilizado en el caso de haber llegado a la parte de notificaciones cuando había cambios en anuncios. Como base de datos ha usado MongoDB y en la parte frontal también, la parte de la vista, se han usado componentes de material para React y en este caso el diseño utiliza un poco los colores y la filosofía que utiliza material para diseñar lo que es una aplicación. En la parte del deploy se ha hecho todo en AWS, en un Ubuntu server, y utilizando engines para servir tanto el back como el front para poder sacarlo a producción. Ahora vamos a ver un poco lo que es la página en acción, y en la primera página, la página inicial, con un usuario sin autenticarse, veríamos arriba del todo un app bar con las diferentes opciones, lo que es el registro, tenemos unos iconitos que es la llave para el registro, el login, y en el otro lado tenemos la hamburguesa que nos saldrían prácticamente las mismas opciones. Un acceso al inicio, que sería la página que estamos viendo, el registrador, sí, el login. Luego debajo del navbar tenemos lo que es el buscador con una serie de botones. Cada uno de los botones nos filtraría al pulsar en él por cada una de las categorías, categorías o tags en sí. Si pulsamos en motor nos listaría los de motor, si pulsamos en todos, pues todos. También luego se puede filtrar más fino por nombre de anuncio, por si es de compra o si es de venta, y por un rango de precios. Si le damos a buscar, pues aplicaría ese filtro. Y debajo de los filtros nos indica la página en la que estamos, un botón que nos permite cambiar el orden de los anuncios, es decir, ahora mismo se están viendo los más nuevos arriba, y los últimos se verían los más antiguos. Si le damos, pues sería el contrario, exactamente se vería el contrario. Y si volvemos a dar, pues revierte el orden otra vez. En el listado de anuncios veremos cinco anuncios por página, y a la izquierda está lo que es la imagen y una pequeña descripción a la derecha, en la que se ve un chip con el precio y con el tipo que es si es venta o compra. Ya si accedemos a cada uno de los anuncios, si pulsamos en él, directamente nos lleva al anuncio, en el que vemos arriba del todo la información de lo que es el nombre del anuncio. Junto con un pequeño avatar que marca la inicial del usuario que es propietario. Y debajo de la foto estaría la descripción y unos chips de cómo es el precio, el tipo que es venta y el tag o la categoría. También sale el propietario, que en este caso aquí es Juan39, y dos botones para compartir lo que es el anuncio en redes sociales, como es Twitter y Facebook. Si pulsamos en el nombre del usuario, accederíamos al listado de los anuncios que tiene publicados este usuario. Y aquí podemos ver todos los anuncios que tiene publicados el usuario, exactamente igual que en el listado general, pero simplemente para ver los anuncios que tiene publicado este usuario. Aquí también podemos revertir el orden de los anuncios, al pulsar ahí, y también estaría paginado si hubiese más de cinco anuncios, exactamente. Si volvemos al inicio, podríamos acceder también a registrarnos. El registro nos pide una serie de datos que son username, email y password. Normalmente si un usuario ya está registrado, si ya estuvo un mail en uso o un username en uso, pues nos salta ahí un error que nos diría que el usuario ya está en uso. La acción de login también tiene más opciones, simplemente con username y password nos podríamos acceder a la parte privada. Y abajo del todo tenemos una opción para recuperar contraseña. Al pulsar en ella, nos manda a una página para recuperar la contraseña. Si pusiésemos el email de un usuario registrado, nos mandaría un mail con un enlace al que tendríamos que acceder, donde nos pediría tanto la contraseña nueva que queremos ponerle al usuario. Y una vez que la hemos metido, si la hemos introducido bien, tenemos para introducirla dos campos que tienen que estar ser iguales. Si la introducimos bien, nos llevaría al login directamente. Vale, vamos a iniciar sesión para ver la parte privada con un usuario registrado. Bueno, como lo he puesto mal seguramente, pues no me deja entrar. Vale. A la segunda ya podemos acceder a la parte privada. Aquí, si nos fijamos en la barra de arriba del navbar, podemos ver nuevas opciones. Añadir nuevo anuncio, acceder al perfil del usuario y desloguearnos. Y en la hamburguesa de la izquierda del todo, pues ya tenemos una serie de opciones nuevas más. Que es también, aparte de las que tenemos a la derecha, tenemos alguna más. Como es el perfil del usuario, mis anuncios, añadir un nuevo anuncio, mis favoritos y desloguearnos. Las opciones que tenemos en la página inicial son las mismas que se ven para la parte pública. Y los filtros exactamente igual. Las opciones de añadir un nuevo anuncio, pues nos permiten meter datos de un nuevo anuncio. Vamos a probar a añadir uno. Podemos poner tags. Los tags nos permiten meter varios a la vez y eliminarlos luego manualmente. Vamos a añadir varios para que se vea bien. Ponemos un precio. Esto es más caro normalmente. Pero bueno, buscamos una foto. En nuestro ordenador la abrimos, la añade y luego ponemos qué tipo es. Si es de compra o de venta. Vamos a poner compra, guardamos y automáticamente vemos que ya sale el primero porque es el último anuncio que se ha añadido. Y si accedemos a él, pues ya vemos toda la información. Con el usuario que me ha autenticado, pone la información como vimos antes. Normalmente si eres el dueño del anuncio, no te sale la opción de añadir a favorito. Si fuésemos a un anuncio de los que no es propiedad nuestra, como este, por ejemplo, vemos que sale aquí una opción para añadir a favorito. Si pulsamos en ella, vemos que se pone en rojo, con lo cual ese anuncio ya es favorito nuestro. También vemos aquí las opciones de quién es el propietario. Y si vamos al listado de mis favoritos, le haremos un listado donde están todos los anuncios que he seleccionado como favorito. Como vemos, hemos seleccionado a la lavadora como favorito y la lavadora se ha puesto como favorito. Si le diésemos otra vez al botón, se desmarca el color rojo, ya no sería favorito. Y si hemos al listado de favoritos, ahora mismo ya no habría ninguno porque no tenemos ningún anuncio como favorito. Más cosas. También tenemos la opción del perfil de usuario. Aquí podemos editar la información. En este caso tenemos como usuario de Corral 2, pues le vamos a quitar el 2. Si es correcto, si no hay un usuario que sea de Corral en base de datos, o si le cambiamos el mail y el mail ya está en uso, pues nos va a decir que no se puede guardar. Lo vamos a guardar. Lo guarda correctamente, nos desloga y nos obliga a registrarnos de nuevo. En este caso, como le hemos cambiado el nombre, probamos otra vez. Espero meter la contraseña de avión. Le hemos cambiado a Ecorral. Si vemos el perfil, vemos que antes era Ecorral 2 y ahora es Ecorral. Si le damos de baja, lo eliminaríamos. Nos dice, atención, se acepta, se borrará el usuario y todos los anuncios que se hayan generado con esta cuenta. No lo voy a hacer para no eliminarlo. Si le dices a aceptar, eliminaría todos los anuncios asignados y también eliminaría los anuncios que tienen los usuarios como favoritos. Por otro lado, tenemos más opciones, que son mis anuncios. Aquí veríamos el listado de los anuncios que tengo con este usuario publicados. Y tenemos varias opciones. Tenemos en primer lugar, por cada anuncio nos sale listado y por cada anuncio nos sale a mano derecha cuatro opciones. La de borrar el anuncio. La de editar el anuncio. Para poder editarlo, nos sale un diálogo que nos permite modificarlo. Si lo modificásemos, si le diésemos a guardar, podemos ponerle coche eléctrico. Si aceptamos y guardamos, lo guardaría y vemos que ya lo ha modificado. Nos manda otra vez al inicio, una vez que lo modificamos, y vemos que debía poner coche eléctrico. Si volvemos a mis anuncios, tenemos esa parte de la opción de editar, tenemos la opción de marcar como vendido o marcar como reservado. Si marcamos como vendido, vemos que se marca en rojo y automáticamente en el resto de listados va a aparecer un chip en rojo que indicará que está vendido este anuncio. Si lo marcamos como reservado, lo marcará como reservado. Vamos a marcar este, por ejemplo, como reservado. Vemos que se pone en color azul. Cuando está reservado, está el icono marcado. Si vamos a el listado de anuncios, vemos que hemos marcado como vendido y sale aquí en rojo en vendido. Si accedemos al detalle, también sale un indicador arriba del todo que está vendido. Si vamos al que habíamos marcado, que supongo que estará aquí, como reservado, el casco lo habíamos marcado como reservado, pues sale otro chip en color morado que indica que está reservado. Si accedemos al detalle, pues lo mismo, sale indicando que está reservado. Vale, más cosas, las opciones de mis favoritos ya lo vimos. El perfil y todo, en principio, estaría todo. Hasta aquí, más o menos, está todo. Tenemos la opción de desloguearnos, que nos sacaría, y vemos que ahora ya nos cambian las opciones a opciones más básicas. Conclusiones, pues bueno, lo que decía antes, se ha sacado una pequeña aplicación web medianamente funcional y la sensación hasta este momento es que llegamos, pero que no llegamos a llegar. Y bueno, hemos llegado. Yo creo que hemos llegado al final de este curso. Ha costado, ha costado bastante, y bueno, un poquito las partes que han quedado pendientes han sido las notificaciones, con los cambios de precio, cuando un artículo favorito se marcase como vendido o como reservado, y toda la parte del desarrollo del chat. Esa parte toda ha quedado sin hacer y ha quedado pendiente. También ha quedado la internacionalización, que se me olvidó en un primer momento empezarla desde el principio, y luego ahora en un último momento intenté mirarla y ya no me dio tiempo de finalizarla, pero bueno. Aparte, ha costado, lo que es conclusiones como conclusiones finales, ha costado, pero bueno, ha salido algo adelante. He aprendido un montón de cosas nuevas que no había utilizado nunca. React nunca lo había utilizado y me ha gustado bastante. Yo había programado algo en Ionic y en Angular, y vamos, React me ha gustado mucho, me ha enganchado. Por otro lado, pues la pena no tener más tiempo, porque al final, entre el trabajo y todo, pues el tiempo es justo. Por la parte de las cosas del día a día, también me ha dicho mi chica que no vuelva a hacer un curso en un año, porque si no, está cruda la cosa, pero bueno. Y aparte, pues que queda mucho por delante por aprender. Una vez llegado aquí, pues lo que queda es seguir hacia adelante y lo que salga. Muchas gracias. 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 Gracias.